Bueno, pues muy buenos días a todos y a todos los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera. Desde aquí aprovecho la cámara de nuestro amigo Manolo Telles para haceros una invitación a nuestras ferias San Miguel 2019. Como sabéis, empieza el miércoles 25 hasta el domingo 29. Nada, invitaros, tenéis las puertas abiertas y solamente agañamiento desde aquí a todos y a todas para que viváis las ferias con intensidad, con muchas ganas, con mucho deseo de pasarlo bien, rodeado de familiares y amigos y que todos y todas hagamos buen hacer y demos buena nota de la categoría que tenemos los ciudadanos de Arco de la Frontera. Lo dicho, solamente deseo que paséis unos cinco días de ferias estupendos, que si me veis por el real que me podáis invitar una copita, ¿por qué no? Y nada, que nos vemos en el real de la feria, que lo paséis lo mejor posible y que será la primera feria, como sabéis, de este mandato, que me estreno como delegado de festejo y que vamos a seguir mejorando seguramente la feria durante los próximos años para que tengamos la feria que Arco se merece. Así que nada, un saludo a todos y a todas y nos vemos a partir de la semana que viene en el recinto ferial. ¡Gracias!